Buscaban crear 35 máquinas para crear civilización en cualquier parte de otro. Poco a poco esas máquinas han ido evolucionando, de 35 se pasó a 40, de 40 se pasó a 50 y más o menos están representadas en la web y se pueden ojear. Hay 4 o 5 de ellas que están totalmente documentadas, entre ellas el tractor, la impresora 3D y demás y ahí la mayoría de ellas están en proceso de desarrollo. En ese contexto planteamos si era posible o no era posible trabajar un nodo de esa red aquí en Euskadi. Entre otras cosas porque sí que vemos que hay una relación con la industria y sí que vemos que hay una capacidad de hacer una transformación industrial de la industria fabricadora a la industria de servicios. Entonces analizando un poco el proceso que ha habido en Estados Unidos, Estados Unidos el verano pasado se hizo una campaña que era We Can Wait, No Podemos Esperar, en el que intentó trabajar la fabricación aditiva. La fabricación de impresoras 3D, como las que vamos a ver después, considerando que esa manera de fabricación era una de las maneras de volver a traer la industria a su lugar. La fabricación local, aunque luego ya veremos que es distribuida o incluso a distancia. Entonces el planteamiento que hacíamos nosotros es que Euskadi también ha sido líder en fabricación durante los últimos años y aunque a pequeña escala tiene el mismo problema contextual que Estados Unidos. Entonces la fabricación se está yendo fuera y tiene necesidad de volver a buscar un norte. Entonces sí que propusimos lanzar el nodo de Vasco Versus Ecology para trabajar este cambio. ¿Y cómo lo tenemos planteado hacer? En estos momentos estamos trabajando varios equipos. Por un lado unas universidades, la UPV y van a empezar ahora algunos alumnos del Tecno a desarrollar un equipo de trabajo que va a plantear la comunidad, asociación, cooperativas que va a empezar a trabajar estos nuevos modelos de negocio basados en el Open Source. Por otro lado sí que estamos trabajando ya en ECOGUNEA, un espacio de Cuchabán que nos ha cedido un hueco allí. Estamos trabajando con una de las impresoras 3D que es la que está dentro del proyecto. Estamos lanzando el PowerV con un proyecto fin de carrera. Y uno de los problemas que tenemos del PowerV por ejemplo es que en Europa no tenemos las potencias de motores que están en Estados Unidos, que las medidas que se utilizan aquí. Y entonces aunque hay documentación de cómo fabricar de tu PowerCube en abierto, hay una problemática aquí que hay que trabajar y hay que afrontar para poder llegar a la industria. Aparte de estos dos grupos sí que están empezando ahora otros dos grupos nuevos por gente que se ha ido interesando y que están participando en torno a permacultura y una turbina de agua. Sí que en el proyecto americano hay aerogeneradores, pero la realidad es que aquí en el País Vasco tenemos altas montañas, tenemos árboles y un agricultor o un pequeño taller tiene que superar esas alturas para poner un aerogenerador o unas cosas enormes, mientras que una para de una turbina de agua la tira en un arroyo que no sobra y puede generar electricidad para el agua. Entonces hay ciertos proyectos que habría que adecuarlos más al contexto local. Pero manteniendo la mentalidad de llevar la tecnología al primer sector o al usuario final, que será accesible, pues nos va a arreglar nosotros. Entonces, más o menos, analizando cuáles serían nuestra visión, visión y valores, los que más o menos podemos comentar para compartir entre nosotros, dentro de la visión sí que vemos que va a llegar un punto en el que la industria del País Vasco va a trabajar con el Open Source. O sea, ahí ya está llegando. Uno de los ejemplos es la Tumaker Volgadora, la empresa que tenemos ahí. Es una empresa que trabaja en Open Source, está creando servicios e incluso productos y de momento parece que ha tenido una buena afectación en el mercado. Entonces, vemos que eso va a llegar. Para llegar a hacer realidad esa visión, asumimos una misión. Es la misión de ser pioneros. Pioneros testeando lo que queremos exponer, o sea, ser los primeros en fabricar, pegarnos, fallar y demás, comprobar que funciona, seguidamente ofrecerlo, ofrecerlo a las empresas, ofrecerlo a la industria y los servicios que otorgamos para crear también ese mercado que queremos crear en el Open Source, enseñar a utilizarlo y dar la oportunidad de, si quieres hacer esto, ven, toca, desmonta, tienes la pieza de un móvil. Y más o menos eso es lo que estamos haciendo, en eso estamos, y creo que los 100 minutos en Source están encajados. No sé si tenéis alguna pregunta, encantados de contestar. Gracias. Gracias, Tomás. ¿Ustedes trató de decir que no hay nada más? ¿Ustedes imaginan que no hay nada más o menos, pero no hay nada más o menos? Justo en la ronda de la congreso. Amabi, Amai, ya también lo ha. Y en el congreso de las que tengo que estar aquí. Y luego, en la tarde, Amai, se llama Michael Bowens, en usted. Aquí hay otras tecnologías que están haciendo. Los que en la parte de la camiseta, los que nos han buscado, son escandalos, los que están ahí. Y, por eso, estamos preparando para ello. Muy bien. Y por eso, los que nos han dado, se servieron que he pegado en la bolsa. Gracias por ver el video.